¡Suscríbete al canal! Y bueno, después de grabar, pues me puse a jugar con IPA un par de orillas, estuvimos picando, estuvimos subiendo de nivel Y conseguí llegar hasta el nivel E, donde encontramos una super mina épica Y donde nos dan también un pico muy, pero que muy cheto Así que bueno, primero antes que nada, ¿vale? Vamos a comenzar mandándole un saludo a todos los platitos que me acompañan en el servidor en el día de hoy Ya sabéis que como siempre tenéis la IP y todo lo demás relacionado abajo en la descripción Tanto la IP del servidor como la tienda, el Twitter y demás Y esto sería la mina del nivel E Ya veis que voy por el 31% del nivel, he estado picando un montón Encima me han dado un montón de regalitos como siempre Así que de verdad, muchísimas gracias a todos los platanitos Y un saludo para todos Y no es lo único que nos dan cuando llegamos a la E Sino que nos dan un pico super cheto Que se llama Epic Access Que tiene eficiencia 10 y repilidad 4 Y suerte 5, ¿vale? Este es el pico starter que te dan todos los días Y para conseguir este pico una vez lleguemos al nivel E Simplemente es poner barra kit espacio E, ¿vale? Lo que pasa es que solo puedes pedir una vez Y si lo quieres otra vez tendrás que esperar Como pone ahí, 68 años, 14 días y una hora O sea, dentro de 68 años ya cuando sea un poquito anciano diré Bien, ya puedo pedir de nuevo mi pico E Y me meterá al servidor con casi 80, no, más de 80 años ahí a buscar mi pico Pero bueno, a lo que iba De verdad, muchísimas gracias a todos los platanitos Como siempre por acompañarme, por dejar vuestro like en esta serie Y en el vídeo pasado pillé un montón en la parte del PvP Porque no tenía armadura Bueno, sí tenía Pero es que la gente va todo chetada encima Y a matarte a lo fácil, ¿sabes? Y al final pasa casi armadura Pero bueno, no os preocupéis porque tengo esta ya Y otra del otro día ¿Por qué más si no has grabado más vídeos de Prison? Pues porque el viernes, ¿vale? Como ya sabéis, me fui de viaje a Gran Canaria Que es la otra isla que hay aquí Al lado de Tenerife Está Tenerife y Gran Canaria Son las dos islas más grandes de las Islas Canarias Valga me de Rondanskia Yo vivo en Tenerife Y Manu vive ¡Brive! 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 ¡Ole, Maxi! Manu vive en Gran Canaria Con lo cual me fui desde el viernes hasta el domingo ayer Que volví a mi casa Pues estuve en Gran Canaria Porque había un salón del manga, ¿sabéis? Manga, anime, cosplay y cosas de esas En Gran Canaria Entonces fui con unos amigos También fui con Manu Y nos lo pasamos muy bien Y la verdad que estuvieron bien esos días de relax Porque ya sabéis que yo dejé vídeos preparados para el fin de semana El de Equal con el Lumpalo Un pal de Skyward De Lucky Blot ayer Y bueno, simplemente por eso Ayer no hice directo Porque simplemente no estaba en mi casa Justo acababa de llegar Y estaba ya cansado de volver en barco Ya sabéis que entréis la isla Cogemos una especie de ferry Por así decirlo Y tardas una horita De viajar de una isla a otra Entonces, pues bueno Estuvo bien desconectar Unas pequeñas mini vacaciones Y encima, ¿vale? Dentro de una semana Es decir, esta semana no La que viene El fin de semana De viernes a domingo Estaremos en otro evento Parecido al que estuvimos En julio Aquí en Tenerife La TLP Se llama Es como una especie de Mini TLP En un pueblo que hay aquí al lado Estaremos Manu y yo Nosotros también Así que prepararemos más vídeos Pero a lo que yo, ¿vale? Aquí ha ocurrido una cosa Muy extraña Y es que Han baneado a gente Por hablar en español En el chat O sea, yo hablando el otro día ¿Sabes? Del tema de hablar en español Que yo no entendía Por qué baneaban a la gente Por qué la gente No sabía hablar en inglés Y por qué tienes que obligarle Si quieren jugar a prision A hablar en inglés Y no saben Y dije que en este video No lo estaban haciendo Pues no Es que justo lo digo, ¿sabes? Y... Ah, bueno Acaban de revisar la mina Que susto Y justo Pues han baneado unos cuantos Entonces no os preocupéis, ¿vale? Aquellas personas que habéis sido muteadas Por hablar en español Que personalmente Como que me llamo Luis Y soy un platanito Voy a hablar con el administrador Que lo tengo en Skype Y le voy a decir Que esto no puede ser Que no me parece muy bien Es que De hecho es que Yo creo que ni siquiera El administrador lo sabe Ya sabéis que en todos los servidores Hay administradores Moderadores Colaboradores Como lo quieras llamar Staff, ¿vale? Y a lo mejor ellos Pues toman sus propias decisiones Y el propio administrador Ni siquiera lo sabe Entonces no os preocupéis, ¿vale? Si habéis sido muteados Baneados Lo que sea Que yo voy a hablar con el administrador Porque estoy totalmente en contra Y me voy a cabrear muchísimo También Otra cosa relacionada Con el tema de los baneos He estado hablando Con el administrador, ¿vale? Del server de Skyblock Que ya sabéis que os dije Que dejé de grabar por eso Porque estaban baneando A gente Y quizás Pues ya desvanean Todas aquellas personas Que han sido muteadas Así que, bueno A lo mejor vuelve Skyblock online Al canal Así que, bueno Un saludo para todos Y si no me equivoco En el anterior episodio De Prison, ¿vale? Comentré una cosita Dije Quiero subir A la arena D Al nivel D Como lo quieras llamar Porque tendremos acceso A la zona de las celdas Por así decirlo Masi ¿Dónde está tu celda? Pues ¿Estáis preparados para verla? Vale Preparados Allá voy Para ir a nuestro Nuestro cuarto Nuestra celda Nuestro plot Como lo quieras llamar Una vez subamos Al nivel D ¿Vale? Simplemente para conseguir Nuestra parcela Sería Barra P Espacio Auto ¿Vale? Conseguiríamos Una parcela automáticamente Luego para volver A nuestra casa Barra P Espacio Home ¿Vale? Como es mi ocasión Pues P Home Y esta es mi parcela ¿Vale? Podéis visitarme Muy fácil Ponéis Barra P ¿Vale? Barra P Espacio Visit Y mi nick Yo voy a poner Por ejemplo Hippo Gamer Y voy a ir a la parcela De Hippo Mira Hola Hippo Soy tu amigo Mira La gente aquí Le deja cositas a Hippo Y bueno Yo como estoy grabando Ahora mismo Y no me quiero quedar Bugueado en este cofre Pues le voy a regalar Algo Mira Le voy a regalar Le voy a regalar ¿Qué le puedo regalar a Hippo? Mira Infiedra Toma Hippo Te quiero mucho Bueno Y te doy un par de bloques De diamantes también No Que a lo mejor Tiene la tolba llena Hippo Te iba a regalar diamantes Pero tiene la tolba llena Bueno Esta es la casa de Hippo Entonces Para ir a mi casa P Espacio Visit Espacio Bymassio88LM ¿Vale? Como mi nick De Minecraft ¿Qué pasa? ¿Por qué? P Home ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay gente Ahora mismo en mi parcela? Porque Los tuve que quitar Porque no podía hacer nada Así que a ver P Un Deni Y hacemos esto Y ya está Ahora empezará a venir la gente Aquí en plan A saco Así que bueno Un saludo a todos los platanitos De verdad Mira aquí que han hecho Un plátano gigante Qué guapo Yo quiero hacer un plátano también Aquí con cabeza y con todo Mira Hola mamá Si soy Juan Y a mí me mutearon Por hablar español ¿Puedes conseguir ayuda? No te preocupes Juan Y mira qué bonito Voy a hablar con los administradores Mira por aquí Está haciendo cosas extrañas Creo que ya lo he hecho ¿No? A ver P Un Deni Lo he hecho bien ¿No? Yo he hecho bien Y un aplaud Vale Así Vale Ya está Creo que ahora ya sí que vería Ya podéis venir a mi plot Caritas sonrientes Vale Pues esta es mi parcela Simplemente Con las cosas que he ido acumulando ¿Vale? Por ejemplo Estas cositas Cubo de agua y cubo de lava Que lo conseguís con el kit ¿Vale? Barra kit Plot 2 se llama Y os dan pues Cubitos de agua y de lava Os dan también semillas Y de verdad Muchísimas gracias al platanito Que me regaló un cactus Porque es súper 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 caro conseguir un cactus O sea Cuesta muchísimo Y aquí tengo cositas ya acumuladas Así que bueno Un saludo para todos Lo primero que voy a hacer es Ir al sitio E ¿Vale? Al Warp E A vender los diamantes Y la esmeralda que he ido pillando Para conseguir más dinerío La madera la he conseguido En Warp A Warp B Que también podéis estar en madera Y vamos a empezar ahora Con el tema de la casa ¿Vale? El siguiente episodio de la serie De la prisión del potasio Lo tendréis al viernes Sabéis Lunes y viernes Como siempre Vamos a vender aquí He ganado 119.500 dólares Y mira He vendido de todo De hecho voy a hacer esto Voy a desestaquear por así decirlo Todas estas cosas Para ganar más dinero Mira He pasado del 31% Vendiendo 119.000 dólares Al 37% O sea Bueno Ahora van 150.000 Vale Perfecto Ya me desecho de todo esto Y vamos a ir ahora sí A nuestro plot Hola guapos ¿Qué tal? A ver P Me han salido a todos Y Quiero ir chetándome poco a poco O sea Esa es la gran verdad Necesito Ir consiguiendo cosas Para poder Enfrentarme a gente En el PvP Ya sabéis que primero La zona de Lo que sería Pues Recolección de materiales También pondré una tolva Ahora no me da tiempo De hacerla Porque no tengo hierro suficiente Pero más adelante Sí que tendré una tolva O sea Según suba este vídeo Ya tendréis aquí una zona Para que podáis dar cositas Y pondré más cofres Porque no quiero que me pase Como aipo Y caigan cosas Y no puedas meterlas Oh Mira este señor Se está sacando una foto Hola guapo Hola guapo ¿Quieres trenza? A ver Vale La entrada de mi casa No sé si es la de un bloque O de dos No sé como lo es Yo creo que de dos estaría incluso mejor Lo bueno también Es que aquí no sueltan los drops Con lo cual no me van a quitar ni nada Mira un minion Hola minion Hola Es Miguel Es minion Es Miguel Es minion Hola guapo ¿Qué tal? Vale a ver Tengo aquí mesa de crafteo Así que vamos a empezar haciendo ya La casita Primero antes que No, 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 no ¿Vale? Podemos intentar Pillar otra manera diferente Tenemos en la parte A y B Tenemos la madera normal Esta de toda la vida Y en la C y en la D Creo que No, dime que no perdí Vale, no, no Tenemos la madera de la jungla Así que mira Voy a intentar hacer mi casa Vale variando Entre madera normal Y madera de la jungla Porque bueno Es que es un poco aburrido Hacerlo siempre igual Así que voy a pillar de la otra Madera Y yo os digo Yo he llegado del viaje Y lo primero que me he enterado Es más Y me han muteado En el server de prison Por hablar español Y he dicho ¿Cómo? O sea Yo mismo hablando Defendiendo al servidor De que este era bueno Porque no te muteaban Y te han muteado Pero bueno ¿Qué queréis que os diga? Los señores ingleses Americanos Como quieras llamar Son muy raros Las costumbres son diferentes Y a lo mejor ellos se toman esto Mucho más en serio Yo juego en este servidor Porque me gusta Estar aquí intercambiando Pues cosas Los platonitos me regalan cosas Vienen a mi plot Se sacan fotos Me dicen cosas por el chat Me trolean sin armadura Cosas que hace todo el mundo Y a mí me parece bien O sea Me lo paso bien Igual que estaba grabando Skyblo Porque estoy grabando esto Y cuando termine esta serie Pues también haré otra multijugada Porque es lo que mola Entonces pues No entiendo la verdad Esas posturas Pero bueno Así son las amistades del servidor A ellos les interesa Pues que vaya todo bien Que ellos solo tengan que entrar al servidor Ganar su dinero Poner sus cositas Y ya está No les interesan ni problemas Ni baneos Ni gente insultando Ni nada de esas cosas Porque yo os digo que He estado en servidores En plan de administrador Y es mucho mejor Tener un servidor tranquilito Donde no pasa nada Y tú te preocupas simplemente Porque no hay alas Que uno donde hay gente insultando Y cosas raras Así que bueno Creo que con esto Ya me da suficiente Así que voy a ir a mi home Hola guapos ¿Qué tal? Y oh Hay una señora Hola señora Se tiraron plata No ten la mano Que rico platanote Dámelo Marco Oriol 2002 Ese platanote es for me Bueno a ver Voy a pillar esto por acá Voy a canjear esto Para así hacerlo Transformarlo en plantas Normales Plantas En planchas De madera Hola Ana Cris Gracias Pero no me des estas cosas No quiero que te las quitanen Madre mía Que me están dando cositas Gracias guapa Un saludo A ver La casa ¿Cómo podríamos empezar la casa? Pues a ver Se me ocurre así De buenas a primeras Hacer una especie De abertura Por acá En forma de Trolito ¿Vale? En forma de Trolito Yo me entiendo Algo así Y aquí hacer una especie De cristalera gigante Y What? 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 Pero que no me cabe Que no me cabe Este tío está todo loco Espérate señor Espérate que no me cabe En el inventario Oh my god Que este hombre me ha dado Muchas cositas suculentas Gracias guapo Dios ¿Cómo se llama? Brave Brave Joker 007 Es agente secreto Oh Cuidado Winto Pero mira cuántas cosas Me está dando a este señor Eh gitano ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? What the fuck Hay una señora volando Señora ¿Por qué vuela? ¿Pero esto qué? Está en mi parcela Y está volando ¿Pero qué? ¿Qué administradora? ¿Es hacker? Yo no sé Pero mira What the fuck What the fuck What the fuck Mira el mío Mira el mío Cómo chisteaba Entra abuela ¿Qué? 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 ¿Qué pasa aquí? Bueno a ver He estado pensando un poco Cómo hacer en mi casa ¿Vale? Porque yo soy muy de cambiar De opinión Y a lo mejor hacer la entera madera No me motiva Así que debería estar pillando Un poquito de piedra Cocinada Para hacer una casa suculenta Entonces pues No sé cómo lo voy a hacer Pero quizás debería De pensarlo El viernes Y hacer un episodio Íntegro De construcción De mi celda Suculenta Así que bueno Yo creo que vamos a ir dejando Este episodio de La cárcel La prisión Con potasio Aquí Así que bueno De verdad Un saludo para todos Platanitos Muchísimas gracias Por acompañarme Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Platanitos Adiós Woohoo Adiós Radio